Hola, muchas gracias por la invitación a participar en esta web. Desde la llegada del COVID se ha producido un refuerzo de la digitalización en todos los sectores. En el mundo del arte y de las instituciones culturales también se ha producido esta digitalización y se ha hecho fundamentalmente en tres puntos, que es el aumento de las redes sociales, la presencia y la adaptación de las webs y la creación e implementación de las exposiciones virtuales. En esta nueva realidad, por tanto, están conviviendo en algunos casos las exposiciones físicas con unas exposiciones virtuales digitalizadas, realizadas para la ocasión. Pero no debemos de ver estas exposiciones virtuales como una competencia de las físicas, de las de los museos y de las galerías, sino como un complemento. Y lo es porque, gracias a toda la programación de las webs, se puede aprovechar toda la interactividad para disfrutar y acceder de contenidos que no se pueden ver directamente en las exposiciones. Por tanto, las exposiciones virtuales permiten, y todos los contenidos virtuales permiten, acceder a una información que no se dispone directamente en los museos, tanto desde casa a miles de kilómetros de la sala de exposición, como viendo directamente aquella obra de arte y accediendo a contenidos como pueden ser las restauraciones pasadas, una información histórica o charlas con los comisarios de las exposiciones. En fin, que esta época ha traído un consumo nuevo virtual del arte que, en ningún caso, va a eliminar la presencia del objeto físico, de la pieza física, sino que va a enriquecerla. Así que, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos. ¡Gracias!